Un poquito más, ¿cómo? ¿Cómo? Si yo digo real him, ustedes dicen hub, real him, real him Si yo digo igualdad, ustedes hacen a las mujeres igualdad, igualdad Yo sacaba el tiempo en un reloj de arena, por mucho que pase Llorar como una nena, más me vale llorar frases, no va a ser mi cadena Para mí llorar es un placer, ¿cómo nos hicimos esto? Pide, tengo que ser honesto, lo lloro como cualquier tipo de pretexto No voy a hacerlo en plan, no lo sé y no contesto Me salgo para afuera y me pongo mil lágrimas, paso de página Sigo que hay que animar, porque esta es mi ánima Y hay que sacar algo afuera, si una niña va todo dentro de mí Y si no es así, no hay otra manera, brega, todo lo que pueda En la bodega tengo muchas lágrimas por secar, pero no es que te cae llorar Cuando lo hace delante de los demás, aunque estén manejando el pescal Llorar es de hombre, de humano, hasta los animales lo hacen Lo que pasa es que no razonamos, porque todos tenemos Estamos en plan, un plano, que no podemos ver, porque estamos secados Pero llorar vale la pena, lo repito ¿Cómo va a ser eso de nena, si lo hace hasta Gapito? Lo he visto, no vale listo El pibe está llorando al mismo tiempo que se echa un pisto Estamos todos dando el capicado No se puede ir cada un bajo llorando por lo que no se ha hecho Quedarse satisfecho Y si no vas a pasar noches enteras llorando comiendo techo Tiempo, vale, un aplauso para Link Cassio Vamos, Pinca Vamos, listo, listo Gracias, gracias Vale, Pinca, tú al revés En plan, llorar si es nena Para que lo sepa Sí, sí, sí Venga, vamos con Pinca El tiempo, el tiempo, el tiempo Por favor, déjalo bailar Vale, vale ¿No? Vale, tres, dos, uno Tiempo En verdad que tú llores, eso a mí me da igual Si la piba que tienes te ha importado de verdad De llorar no es de nena, colega Al menos que el precio sea la igualdad No me importa que todos lloren delante mío Porque al final, hermano, si lloras no eres un crío Lo que pasa, lo loco, es que siempre sigo en el filo Mejor llorar bien que lágrimas de cocodilo ¿Entiendes, hermano? Yo siempre hago bulla Y yo no se ría ni llore por una capulla Porque antes que ella haya llorado por ti Y tú has sentido sentimientos por mí Me empiezo a llorar delante tuyo Para que pueda ser colega Y con el tigo lo destruyo Tengo el tigo en la mano y siempre lo destruyo Porque tengo el corazón grande y eso sí lo sé No voy a ir por ahí diciendo que soy el mejor man Pero lloro por un tema que suena a mi casé Me encanta cuando lloras conmigo Porque sé perfectamente que entiende el sonido Que todo el tiempo esté perdido Mejor lloras que yo Soy tu mejor amigo Yeah Un aplauso para Milka, ¿ok? El que controlaba el tiempo viene por ahí El de atrás, ¿no? La pantalla Claro Ellos no mandan Mando yo Cuando diga yo tiempo Aunque él le empiece a rapear, ¿sabes? No pasa nada Él le empieza a rapear le digo yo Ey, párate Y yo le empiece a rapear, vale Perfecto No pasa nada No pasa nada, tranquilo Es que no nos vemos No nos comunicamos Pero no nos vemos Claro Vale, pues venga Seguimos Ahora al revés El que dijo que sí No, yo te digo que no Sí El que se abstrae No, 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 no Lo siento Lo siento Vamos ahí, Amilka Vale, señores Vamos a ver, vamos a ver Venga, Amilka Duro Nada, tres, dos, uno En verdad llorar no solo es un lamento Y yo voy a llorar hoy Pero te pido, lo siento Porque yo no lloro sin sentido, mi amigo Yo lloro porque los hombres también tienen sentimiento Ey, en verdad El que nunca se queja Yo antes de llorar contigo voy a llorar con la vieja Escucho una cosa atrás Y esto es lo que hay Tengo el mic Voy a llorar sin comerte la oreja Estoy por un lado con mis amigos No entiendes loco lo que entiendo yo dentro del sonido Yo lloro porque siempre me han encantado mis rimas Y no voy a llorar como un nena debajo de la esquina Voy a estar en mi casa, loco Y voy a aprovecharlo Porque llorar es lo mejor que hay Mejor sacarlo ¿Entiendes, loco, que yo siempre me centro? Mejor echarlo para afuera que guardar de lo dentro Es lo que hay Aunque tú no lo entiendas, my bro Yo lo hago perfectamente Tengo el micrófono Estoy mirando la gara Y para mí es un honor Porque mis lágrimas salen del cerebro y del corazón Es la putada que algunos no lo entienden Yo no estoy llorando por cinco povos de verde Porque al final, hermano, nadie lo entiende Yo lloro por los míos Que al final nunca me pierdo Tiempo, vale Un aplauso para Mil Capones Yeah, seguimos con Liv Casio Vale, se quede, seguimos con Liv Casio DJ, ponla desde el principio otra vez Vamos, ahí ¿Ya estabas desde el principio? Ah, vale, pues perfecto Vale, vale, cogemos el tiempo, ¿no? Primero se baila 3, 2, 1 La fuerza que te da el micro Que está limpio Trágate el orgullo Si es tuyo Entonces no seas crío Oh, nena Deja de apelmazar esa mierda Porque se te va a quemar No le des vuelta Suelta Deja de llorar No vale cerrar la puerta Saltar por la ventana Mercana De la de verdad De la que se puede decir Presumir mañana Llora, llora Pero me alegro Cuando lo hayas dejado de hacer Ey, yo, mi placer Será 20, tú feliz No sé, ni de no sé Llorar nunca podría ser una pose Conoces el dolor No puede cambiar de color Y mucho menos Porque siempre está Bailando de Duns Ey, yo Vámonos de fiesta Esta, esta, esta Que puede ser real Si sabes cómo se llora Al mismo tiempo rapear Es que sabes cómo se puede llorar Tinta, encista, sigma Haciendo el look Para felicidad Que si se escapa algún día Volverá Deja de llorar Seca tus lágrimas de cristal Porque algún día Podría toda tu cara cortar Tiempo, vale Un aplauso para Lil Casio Vale, bájame la DJ Bájame la bajita, vale Señores de jurado Por favor Tenemos a Lil Casio Tenemos a Mil Capone, vale Un poquito de silencio Por favor, muchas gracias A la de tres, vale Una, dos, tres Vale, entonces Tenemos una réplica aquí La primera réplica, vale Mena, qué buena, qué buena Vamos, vamos Réplica Todos, todos Manos arriba Manos arriba Venga, venga Todos, todos Todos, todos Venga, venga Pongo una instrumental buena ahí Mira, a ver Algo más motivito Vale, pues Para Para Vale, vale Para la réplica Para la réplica Sí, sí, sí Bien Bien Seguimos Les voy a dar Una para la réplica Vale Vale, vamos a ver Una chica Una chica va a patinar al skatepark Y los chicos Le dicen que Es súper raro ver una chica patinando Un chico que dice Las chicas no deberían patinar Un chico que dice Que no, que sí deberían patinar Y que deberían haber más chicas Vale, fácil Sí, lo mismo Lo mismo No, no Esto es una ronda nada más Vale, es una ronda En plan Sí, uno solo puede ser Una ¿Sabes? No van a ser Para No se van a Sí, lo mismo Claro Empiecen Venga, vamos a ver No se entienden a veces No se entienden Pero bueno Vamos a ir Vale, lo tenemos ya ¿Quién empieza? Tú Vale, pues seguimos Empezamos rápido Vale, para que no te caiga Tres, dos, uno Tiempo Pa' parar a esa piba Tienes que echarle el ancla La puedes poner a ser press de banca ¿Cómo va a ser esa mierda? Si a la piba no le cuelgan Un par de pelotas No, ¿verdad? Se puede poner la bota Pero en realidad se pela A llorar Y no, broda Hay que levantarse de nuevo A mí no me joda Sacarse y pelarse los huevos Porque estamos criados por el patriarcado Y más te vale que Me tengas capicado Cada parte del artecado Wow, wow, wow Digo yo Tienes a piba Pero haciendo snow Así que deje ya el patín Que esta no es pa' ti Piba estaba buena Pero estaba pa' mí Me la voy a llevar Y le quito el patín Le enseño a hacer skate Soflai You know me Siempre va a ser for real Yo estoy aquí esperando a decir OG Pero esa piba en realidad Si fuera buena manejadora del patín Como del mix Sería un auji Pero no hermano Estamos en el patriarcado Tienes que tener demasiado cuidado Por si acaso te llegas El pibe todo de bombazo Y a la piba Te dejo de retrasado Tiempo Un aplauso para Strike Lil Casio Acá Buena, buena Vale Vale, vamos Póngela El tiempo El tiempo Te lo doy yo perfecto Tranquilo Que sepan que no nos patrocina Coca-Cola Que nos verán aquí mucha Coca-Cola Muchos tal Pero aquí no nos pagan Aquí a nosotros compramos Coca-Cola ¿Vale? Lo sepan Ya, ya, ya Vamos, pica pone Ok Venga Venga Vamos, vamos, vamos Tres, dos, uno Tiempo El patín Lo puede utilizar cualquiera Así que sentadito Apaláncate en la palmera Que no se diluye en el patín fiera Toma Tres flasos en las escaleras Yo he venido por ti, loco No te voy a decir que no Siempre que lo hago La clavo en el micrófono Me caigo en el bowl Y soy la piba No te digo que no Pero fue la primera que se levantó No entiendes, hermano ¿Cómo vas a discriminarme? Si al final hasta con el patín Te vas a salpicar sangre No entiendes, loco Yo no soy ese chiquillo Soy la piba Te regalo un rodillo Mejor te sientas abalancado en el bordillo Porque lo único que hace Es esconderte los localillos En verdad esta piba Siempre se desahoga Con un treflito Apalancado fumando drogas No me importa lo que digan Y lo que hagan Yo me fluyo de este ritmo Como si fuese una hada Soy el puto tío Que se monta en la patineta Y que nos disprime a una tía Solo porque tenga buenas tetas Mira cómo lo suelto, mi hermano Estoy mirando a la gente Y me lo paso bien Porque al final Yo siempre doy el cien por cien Mejor no jugues a las pibas en mano Tiempo Vale, lo dejamos ahí Ok Perfecto Esa réplica rápida Para que no nos digan nada Vale Tenemos a Lil Casio Me estás costando Me estás costando Que te cae Y mil capones Vale A las de tres señores de jurado Vale Una, dos, tres Vale Pues se la lleva Mil capones Un aplauso Ok, un aplausazo para Strike Por favor, todo Por favor, sí señor